¡Solamanca! ¡No hay nadie como nuestro Dios! La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Mi único amigo para mí Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Mi único amigo para mí Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Por siempre te alabaré Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Los cielos anuncian la gloria del Dios Y el firmamento anuncian las obras de su mano Y el firmamento anuncian las obras de su mano No hay nadie, no hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios Eres todo, eres todo, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie No hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie más que se compare a ti A ti Oh Oh Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres todopoderoso Eres grande, majestuoso Eres grande, majestuoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie No hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Eres grande, majestuoso Eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible Eres fuerte, invencible Y no hay nadie, no hay nadie como tú Gracias por ver el video.